Hola, soy Ernesto Kiki Trigo, Secretario General del Sindicato de la Manufactura del Cuero de Argentina y responsable de la Federación Sindical Mundial para el Cono Sur. Quería enviarles un gran saludo a los compañeros y compañías de Brasil, en especial a los compañeros y compañeras de la intersindical. Quería enviarles que sigan en la lucha contra ese gobierno neofascista que viene día a día hambriendo y matando a su pueblo, no solamente con las medidas económicas, sino que también se vienen agudizando con las medidas sanitarias contra el COVID-19, que evidentemente ha demostrado que su intención es apuntar a la economía y no a la salud de la gente. Les mando un gran saludo desde aquí, desde Argentina, y siempre hermanos y siempre juntos en la lucha por un mundo mejor. Gracias.